Cuando las hojas Deja de amarte mi corazón Tú te marchaste, me abandonaste No sé el motivo ni la razón Pasan los días y no regresas Veo con triste desilusión Cuando las hojas que lleva el río Vuelvan al árbol del que cayeron De nuestros lados van a borrarse Todos los besos que un día se dieron Música Deja de ti el perfume porque amanezco cada mañana Tú te marchaste, me abandonaste No sé el motivo ni la razón Pasan los días y no regresas Veo con triste desilusión Cuando las hojas que lleva el río Vuelvan al árbol del que ya sos Solo hasta entonces, dulce amor mío Deja de amarte mi corazón Música 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 Música